¡Suscríbete al canal! Gracias por presentarlas, se trata de Jessica Riviers, de Antonia Pedernera, gracias por estar aquí, sabemos que han corrido un poco para estar y acompañarnos, pero bueno, ¿cómo es esta tarea? Llevar adelante esta tarea voluntaria, ¿qué significa para ustedes? En mi caso me encanta estar con los chicos, ayudar a los chicos, me encanta mucho, me gusta mucho. ¿Y en tu caso? Es una lucha que tenemos que dar día a día y sacar a frote esta necesidad que se ve en los barrios y brindarle el cariño a los chicos y lo que más nos gusta a nosotros, yo creo que a todos nos pasa lo mismo en los merenderos, estar con los chicos y disfrutar ese momento que es único para ellos estar en esta situación con nosotros, es muy lindo. ¿Cómo es la situación de los chicos que llegan al merendero? ¿Con qué se encuentran ustedes? Y tenemos chicos desde muy, muy pobres, chicos, que es su papá. Es lo que decía recién a la señora, en mi barrio no son muchas familias, deben ser 25. Y 7, 8 tienen un sueldo, ¿y los demás? ¿Cuántos niños tienen en este momento? Yo tengo 40, 35, 40. ¿Vos en tu casa, Antonia? En mi casa, sí. En tu casa tenés el merendero, el espacio en el que recibís, y eso es cotidiano, ¿no es cierto? Sí. El flujo de chicos, el movimiento de niños que van y vienen, ¿cuál es el horario en que los recibís? De 5 a 6 y media. ¿De la tarde? Sí. Bien, y en algunos casos es la única comida o el resto es muy escaso. Es muy escaso, sí. ¿Y en tu caso, Jessica? En mi caso le doy 3 veces a la semana la copa de leche, en el horario de 6 de la tarde. Y ellos, en vez de estar una hora, estamos 2 horas, 2 horas y media, porque siempre se está dando particular, ayudándoles a hacer los deberes. Hay unos chicos que se ofrecieron a dar los talleres, así que ellos chocho, pintando, con pintura, es lo que más les fascina. Y ellos cuando pintan es como que se descargan y dibujan cosas que uno no cree que los chicos te pueden llegar a mostrar el cariño que ellos necesitan. Y es una cosa que es única. Yo también tengo mi comedor en mi casa, comparto mi cocina con ellos. Es chiquita, pero como quien dice, el corazón es grande. Cuando hay que recibir a los chicos, yo creo que se consigue el lugar de todos lados. Sí, qué gran gesto. Sí, sí. ¿Cuántos niños van a...? Yo tengo 35 y hay días que van otros chicos que se agregan cada día más. Hay días que van más, hay días que van menos. Hay días que van menos, depende del tiempo o por ahí cuando llegan del horario. Ahora las 6 de la tarde, los chicos que salen del colegio salen 5 y media. Es muy tarde para ellos, ya que se pone oscuro muy rápido. Entonces nosotros controlamos que ellos lleguen a su casa, que se vuelvan, que lleguen bien. O siempre se están avisando los padres por mensaje o algo para que controlen a sus hijos. ¿Qué necesitan en este momento? Aprovechando el espacio aquí en pantalla libre, sabemos que hay mucha gente que las está viendo. En este caso necesitaría calzados para los niños, de 8 meses por lo menos. O sea que las necesidades son diversas, no solamente de alimentos, sino también de vestir a papas, de ropa. ¿Y en tu caso? La necesidad del barrio se ve tanto como en alimento, el trabajo y la necesidad de por ahí de los materiales, porque con esta humedad uno ve a los chicos totalmente enfermos y tienen revoque por dentro y por fuera no, o por fuera y por dentro no. Hay casas que tienen revoque, hay casas que no tienen nada, ni piso. Ustedes se quieren ver mi casa, mi casa tiene, mi cocina mentalmente tiene dos paredes revocadas y una no. Bien, ¿a dónde pueden hacer llegar las cosas la gente que nos está viendo? Nosotros estamos recibiendo las donaciones en Colón 631, que es donde se junta todo y será parte para las copas de leche, porque tenemos 8 copas de leche después de nosotras. ¿Y en tu caso, Antonia? También en el mismo lugar. Sí, sí, sí. En el mismo lugar. ¿Están recibiendo ayuda de quiénes en este caso? ¿Donativos de particulares y qué más? De que nosotros salimos en la radio ayer, llegaron algunos donativos de la gente, que por cierto existe gente bondadosa en Río Cuarto y eso se ve. O sea que tiene repercusión esta discusión. Y la municipalidad nos ayuda con cierta cantidad de mercadería para los merenderos, pero con esta abundancia de chicos que cada día crece más, no alcanza. ¿Y hacen falta manos también para este trabajo? No, no, en mi caso no, no sé en el de ellos. ¿En las manos se dan? Bueno, voluntarios, sí, de apoyo escolar. Sí, de apoyo escolar, si tengo una chica de acá que va ahí hoy a las 6 de la tarde a darle apoyo escolar y a hacer dibujo, como decía ella, estar con los chicos. Bien. Muchísimas gracias a ambas. Sí, sabemos que han tenido que correr para estar con nosotras. Gracias por esta tarea que nos beneficia al conjunto de la sociedad. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Por invitarnos. Gracias. 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 Gracias.